Hola, soy Cintia y yo Mireya y nosotras somos Chez Reaction. Hoy, sábado 9 de diciembre, nos mostramos en la K-STAL, el evento que reúne lo que más te gusta del K-Pop, a través de una nueva reacción masiva. Esta vez, el remix de Mind Drop de BTS. Como siempre queremos aclararles que usamos el formato de reacción, pero no es una primera impresión, solamente tratamos de mostrar la pasión y el amor de los fans de Argentina por su grupo favorito. Nos dejamos con la reacción. Así es, a partir de ahora vamos a pagar la altura de las clases de Ingresay una o 있다, que nos vemos gracias a la ch Shitni y hermosa. Por favor, la ch customized la Chittäners en una bolsa de Hayes Raúritas, la no vergüenza de Seoul y tiene una franquilla- brutal contra IT K-Mi en tuоды. Esta Lensidad se encuentra con el nete. ¡A dengan cualquiera está 뭔 la terrenca de incalirada a la Perishataña! y se selecta una música Symporia mucho Testing. ¡D fianavier el ganó! D quietly, senta aíllirse ENOLIT y el impacto galárcto trans おcobo Righto. ¡Gracias! 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 Esta fue la reacción A de Minecraft Remix de BTS Queremos agradecerles tanto al evento como a las que participan de la reacción Mirándola, compartiéndola y dándole like Como así también a los fans que le ponen toda la onda Sin ustedes las reacciones no serían posibles Así que esperemos que les haya gustado Suscríbanse, denle like Visiten nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y nos vemos en otra reacción Chao